La megalópolis, la ciudad de México y sus alrededores, es un territorio muy complejo que no solamente tiene desafíos de sustentabilidad urbana, de ordenamiento territorial, de reducción de sus emisiones, sino otros relacionados con problemas económicos, sociales, de índole cultural. Y toda esta complejidad se da en un mismo territorio con una población determinada y que requiere además una comprensión de lo que esta población necesita, del potencial económico también de cada una de las zonas, de las necesidades de recursos, no financieros sino de recursos naturales, de recursos humanos, de recursos políticos y también de planeación que se necesita para ir atendiendo a esta compleja comunidad. Y es un poco difícil la gestión de cualquier tipo de proyecto en un área en la cual, por ejemplo, los gobiernos municipales duran tres años, hasta esta elección pues no eran relegibles y tienen muy escasos recursos para desarrollar iniciativas, apenas ahora sí que viven, como la mayoría de los mexicanos, en la supervivencia, igual pasa con los municipios. Entonces, la Ciudad de México como gobierno tiene otras condiciones y es de los gobiernos que mayores recursos, mayores capacidades tienen, aunque también pues las demandas y la índole de los problemas también se hacen mucho más grandes. Yo encontré en los gobiernos locales en Copenhagen cuando fue un ánimo y una necesidad y una voluntad política muy diferente a la que muestran los gobiernos nacionales en el seno de las copas. Ese ánimo diferente de comprometerse de hacer cosas y de competir entre sí, nosotros lo identificamos y lo transformamos, ya no en la firma de una declaratoria, pero sí de un pacto a través del cual los gobiernos pudieran comprometerse a reducir sus emisiones, a adaptar a su ciudad poco a poco al calentamiento global, a radicar recursos a esta agenda de combate al cambio climático y a comunicar a su comunidad los riesgos y las oportunidades y las condiciones que este nuevo fenómeno nos iban a poner en el futuro. Entonces, este pacto es un pacto muy interesante porque no es una simple declaratoria de voluntades, los firmantes se comprometen a realizar 10 acciones muy particulares, entre ellas reportar anualmente qué es lo que están haciendo y otras. La verdad es que la Fundación Pensar y el gobierno de la ciudad convocan ampliamente a los alcaldes del mundo, se logran reunir 138 alcaldes en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 2010 y se firma por primera vez este pacto. Entonces fue un evento sumamente exitoso que la verdad no se ha vuelto a repetir. Ni siquiera convocado ahora por la ONU que se reúnen mañana, van a lograr ni esa cantidad ni de alcaldes ni de voluntad, no se ha vuelto a repetir esa iniciativa. Entonces la Fundación Pensar es seleccionada por todas las organizaciones que forman parte de este pacto, que son organizaciones internacionales como el ITIEI, el CGLU, el Metrópolis, el Consejo Mundial de Alcalde sobre el Cambio Climático. Como la verdad lo hicieron muy muy bien y se convocó en México, lo eligen como Secretariado Internacional del Pacto. Entonces la Fundación Pensar organiza los reportes anuales de las ciudades en que están naciendo en el año 2011, en el año 2012. Tenemos 5 años de trabajar ya con 340 ciudades de 60 países que ahorita son los que pertenecen al pacto. Yo te diría lo siguiente, le tengo muy poca fe a que este problema del calentamiento global se vaya a resolver a partir de un acuerdo de los países. Por muchas razones, porque los problemas trascienden en esa dimensión política y esa forma de distribución del poder administrativo en el mundo. Esto tiene que ver mucho con un problema económico y aunque sí tiene vínculos muy fuertes con leyes y cuestiones políticas, yo creo que el problema se va a resolver en dos terrenos. Uno en el terreno empresarial, en la medida en que ya incluso se está demostrando, las empresas y la innovación tecnológica haga que las energías renovables y alternativas sean más rentables que el uso de combustibles fósiles y todo este sector de negocio se desarrolle en el mundo. Eso es muy poderoso y de hecho está empezando a suceder. Aún sin acuerdos en la ONU, ni sin legislación, ni sin impuesto al carbono, el desarrollo de las energías renovables en los últimos años en China, en Estados Unidos, en Alemania, pues ha sido impresionante. Ya están con números impresionantes de generación y bueno, esto muy por aparte de los acuerdos internacionales. Ahí hay un potencial muy grande. ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? Bueno, pues ver qué incentivos necesita esta área, ¿no? ¿Qué incentivos necesita la sociedad ciudad y las empresas para desarrollarse desde alternativamente? Y el otro lado, me parece que son en efecto las políticas locales a nivel de la ciudad. Porque en donde se está concentrando la población en la actividad económica es en las ciudades. Como sabes, en la actualidad más de la mitad del mundo vivimos en ciudades y para el 2050, pues casi el 80% de la población vamos a estar en ciudades. La pregunta es, ¿en qué ciudades? ¿Desarrolladas de qué modo? ¿Hacia dónde? ¿En ciudades sucias? ¿En ciudades limpias? ¿En ciudades ordenadas? ¿En ciudades desordenadas? ¿En ciudades con transporte? ¿O en ciudades con carros? O sea, ahí es en donde hay una enorme responsabilidad y por eso las ciudades son actores que desde desde mi punto de vista hoy son incluso más estratégicos que las negociaciones globales, internacionales. Entonces, en las ciudades ocurren el transporte de la mayor cantidad. O sea, los federales, los gobiernos nacionales sí tienen una responsabilidad grande de emisiones. Muchas veces manejan la política energética, como en el caso mexicano, o todas las políticas de comunicaciones generales, sino de traslado de mercancías, la aviación. O sea, ahí está su oportunidad. Pero en las ciudades son los millones de habitantes de todos los días en ¿en qué? En transportes de este tipo o de aquel que se pueden ir haciendo más eficientes, más amigables. Las ciudades manejan las basuras. Las ciudades manejan el agua a nivel urbano, que tiene también una importancia muy grande, ¿no? En la resiliencia y también en la eficiencia energética. Entonces, hay una gran carga de estas emisiones que se atribuye a las ciudades y que puede empezarse a reducir desde las ciudades y desde el cambio de hábitos de los ciudadanos y en el cambio de las estructuras urbanas de la ciudad. Entonces, por eso, las ciudades hoy son un desafío grande, pero también una oportunidad de dónde enfocarse para poder ir haciendo políticas de mitigación. Recientemente tuve oportunidad de participar en una investigación en donde nuestro capítulo de ese libro que hicimos, coordinado por gente en Francia, en Holanda y yo, está dirigido a analizar, primero, qué actividades tienen co-beneficios y que son tanto de mitigación como de adaptación. Hay muchos proyectos que no caen en una o en otra, caen en las dos. Y también, fíjate, hay actividades de adaptación que emiten muchas gracias a lo que un Bernadero, o sea, que son, por un lado, buenos porque permiten controlar o permiten la resiliencia o permiten prepararse para el fenómeno sin grado meteorológico, o sea lo que sea, pero al mismo tiempo su ejecución causa muchas emisiones o viceversa. Hay proyectos de mitigación que no son favorables a la resiliencia urban. Entonces, son realmente temas que los separamos forzadamente pero que sí están relacionados y que unas veces juegan incluso en contra unos de los otros. Entonces, para mi gusto, en vez de pensar en proyectos de adaptación y de mitigación, hoy lo que tenemos que pensar es en proyectos que nos ayuden a cumplir con muchos objetivos al mismo tiempo. Porque las inversiones no son así que podamos tener los grandes dineros para hacer todo lo que queremos hacer. Casi ningún municipio está en esa situación de bonanza económica en la que pueda hacer todo lo que quiera. Si no puedes hacer todo lo que quieras, no solamente en el área ambiental, sino social, en el área de desarrollo económico, en el área educativa, de salud, y bueno ahí nos diluimos todo. Se originó con una intención ambiental de ir incentivando la movilidad no motorizada, pero sus efectos más fuertes son sociales. Es la democratización del espacio público, es el desarrollo social, el deporte, porque se hace yoga y se hace zumba y la gente anda en bicicleta, es la apropiación de la comunidad de su territorio, es la convivencia social. O sea, tiene efectos realmente mucho más benéficos en otras áreas que en la ambiental. Sin embargo, surgió de una iniciativa ambiental. Y como ese proyecto, como eso, hay muchos otros que pueden, ahora sí que caer en muchas políticas que son favorables y que decidir en favor de ellos, pues es, yo creo que, mejor que aquellos otros proyectos que nada más te pueden aportar una u otra ventaja. Hay muchas metodologías y de verdad muchos modelos de planeación climática pueden ser útiles. El desafío de esos modelos es el aterrizaje de esas acciones que se decidan en acciones que sean viables, que sean legales, o sea, que estén alineadas con las políticas del municipio. ¿Cómo te diré? Un plan de acción tomar lo que realmente el municipio se identifica con el municipio. Y no cosas que, bueno, realmente no tienen nada que ver con el municipio. Con sus principales necesidades, también creo que es el tuyo criterio. Si vas a copiar algo, bueno, ok, está bien. Aquí están, este, ahora sí, ¿cómo lo hacen? De todo esto, en tu municipio, ¿cuáles son tus principales necesidades? A lo mejor en tu municipio la movilidad no es lo más importante, y aquí está, bueno, punto número uno, ¿no? Tú tienes que ser el que diga el punto número uno, ¿cuál es? No el manual. Y esas decisiones más bien pasan porque el modelo del plan, pues son metodologías para, busca hacer que la gente participe, socializarlo, invitar a todos los actores, consensar ese plan. Todos esos procesos yo creo que sí se parecen entre sí, pero al final, bueno, la capacidad de determinar si las acciones tienen viabilidad, cuánto cuestan y cuánto tiempo toman, pues ese es el desafío que tienen, ¿no? Todos los municipios. Son muy conocidas algunas políticas públicas de la movilidad sustentable. Creo que en México ha tenido mucho éxito la implementación de corredores de transporte, por ejemplo, como tipo Metrobús, y son perfectamente replicables en muchísimas ciudades, ¿no? Entonces, esta es como que una política que sí se ha desplegado de manera exitosa a lo largo y ancho del territorio nacional. La Ciudad de México fue la primera que tuvo el Metrobús, pero bueno, ahorita ya hay más de 20 ciudades en México con este tipo de sistemas. Algunos implementados con éxito, otros perfectamente fracasados, porque fíjate que aquí te comparto el tema de las bicicletas. Cuando un proyecto tiene éxito y tiene viabilidad, el éxito de un proyecto, pues es cuando la gente mucho se sube y se configura como una opción de movilidad y ya está. Y ya que está ahí, pues parece muy fácil. Ah, pues pon, cierra el carril, pon los sedesos, pon la estación y punto, ¿no? Y las cosas son mucho más complejas que eso. Entonces, para implementar un programa, muchas gobiernos locales lo que hacen es ver como la infraestructura, ¿no? Y realmente el éxito de este tipo de proyectos no es la infraestructura, es la arquitectura, el institucional, la comunicación, la parte económica, el arreglo que se hace con los transportistas, todo eso que no se ve. Cuando no se realiza de manera correcta, pues fracasa, aunque tengas la infraestructura idéntica. Entonces, bueno, la implementación de estas políticas es compleja y tiene que entenderse, ¿no? Esa complejidad y darle su tiempo de planeación y de implementación y de comunicación de todas estas cosas hacia la comunidad. Mira, muchas organizaciones son ejecutoras de proyectos y son ejecutoras más eficientes de proyectos que los propios gobiernos. Entonces, yo les veo varios roles. Ese es el primero. A través de estas organizaciones es posible la ejecución de ciertas fases de ciertos proyectos y los gobiernos tendrían que ser más abiertos y más incluyentes y reconocer también estas capacidades desarrolladas en las organizaciones para pedirles su ayuda, financiarlas, ayudarles, apoyarlas y involucrarlas de ese modo en la ejecución. Ejecución. Por ejemplo, programas de educación, de sensibilización, de comunicación, de desarrollo de estrategias de consulta, de desarrollo de iniciativas de capacitación, de, por ejemplo, manejo de redes, organización de juntas, de reuniones, de foros, de discusiones, todo eso, hay muchísimas organizaciones que lo hacen mucho mejor que los gobiernos. Hay otras que también tienen además capacidades técnicas importantes y que funcionan también muy bien para hacer proyectos ejecutivos, para hacer consultoría, para levantar encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer rol que les veo es involucrarse directamente en la operación de algunos servicios o proyectos y a través de este involucramiento poderle dar continuidad a los proyectos y que estos puedan trascender la administración de ese modo. Tanto las empresas privadas como las organizaciones de la sociedad civil pueden meterse a la ejecución de los proyectos a ese nivel y su incorporación son una de las características o de las claves para la trascendencia en el tiempo. Los proyectos, independientemente de quién sea el alcalde el turno, yo creo que los gobiernos a veces como que temen de qué resultados voy a tener la evaluación si no está en mis propias manos el auto-evaluarlo. Yo lo veía al revés, ¿no? ¿Qué resultados puede tener la evaluación si está en tus propias manos? Realmente, ¿qué tan objetivo puede ser? Ahora, también hay un elemento, mira, yo he sido sociedad civil y también he sido gobierno y también me he enfrentado con esos temores, no creas que no. Le voy a decir a este que me evalúe o que me dé seguimiento y quizás se dé cuenta de los errores que se cometieron o de cosas que no están bien y que a lo mejor no sabemos. Para poder otorgar esa apertura y esa prerrogativa de que un externo de la sociedad civil puede entrar en esta vigilancia, nos hace falta en México el desarrollo de una parte intermedia que me parece muy importante y que es aceptar que las fallas no son... Es muy chistoso, déjame elaborar sobre esto, porque aparte estoy estudiando esto en particular y estoy aprendiendo que realmente es mucho mejor aprender de las fallas que de los aciertos y que inclusive hay proyectos que necesitan que tú cometas fallas para que veas todo lo que te puedes equivocar, pero en un ambiente controlado y entonces ya cuando lo lanzas o lo organizas, pues no equivocarte tan magnamente. Entonces, en México estamos poco acostumbrados a reconocer los funcionarios nuestras fallas. Imagínate tú que alguien salga a decir, sí, me equivoqué en esto. Los funcionarios no están acostumbrados a la sociedad tampoco. Tampoco está dispuesta a permitirle los errores a los funcionarios. Eso inhibe el poder de abrir, decir, ven, vigilame, dime qué fallas con ti, yo las arreglo. Es sumamente difícil decirle a un municipio o a toda una comunidad que vive de una actividad económica que pues lo que tú haces daña y ahora no lo vas a hacer. Así no me digas, escucha. Nunca va a poder ser así o te vas a llevar muchísimos problemas, conflictos. ¿Qué se tiene que hacer? O sea, hay dos caminos solamente. Un camino es convertir esa actividad económica en una actividad menos impactante, más segura, más controlada y más próspera todavía de lo que es. Ok, vas a ser un municipio pirotécnico, ok. Entonces vas a ser los puentes de igual, te viene el área. No te vas a, ¿sí me entiendes? O sea, vas a ser pirotécnico, ok, vas a ser el mejor de todo el mundo, de todo el país. ¿Quieres hacer eso? ¿Tienes experiencia en eso? O sea, vamos a tratar de que sea más seguro. No sé, esa es una manera. Te hablo de esa como de muchas otras vocaciones que puede tener un municipio. Ahora, sí, la actividad realmente es totalmente incompatible, ilegal, dañina, peligrosa, que de plano digas, esto no puede hacerse por la vía de hacer que realmente eso sea tu fuerte. Y controlar y hacerlo seguro y hacerlo mejor y hacerlo realmente, además, que realmente vivas de eso, ¿no? Y que no seas pobretón de una actividad, además, mal hecha, ¿no? La otra es la migración a otra actividad económica, que pueda utilizar las mismas instalaciones, capacidades, conocimientos, personal, mercado, en fin. Y ahora lo vamos a usar para otro, no es que ahora ya no son puentes, son luces y sonido. Vamos a cambiarnos a eso, ¿no? Hay esas dos, nada más. La cosa es decidir por cuál vía es la correcta, porque una por no ser la correcta, la otra mejor, y entonces planear y desarrollar el municipio en ese sentido. ¿Cuál es la tercera, que es la que generalmente se hace y que no se vale, creo yo? Pues así es y así va a ser. Y nadie hace nada ni para quitarlo, ni para mejorarlo, ni para modificarlo, ni para ordenarlo, ni para potenciarlo. No, pues así, ¿cómo vamos? Así no seguimos. ¿No? Entonces, esa tercera creo que es la que no. Y esa es la que generalmente es la que es, ¿no? Y deberíamos de dividir a los municipios en diferentes tipos de municipios. En función de, primero, sus emisiones, honestamente hay veces que es ridículo tener un plan de acción climática en un municipio oaxaqueño, en donde sus emisiones más bien tendría a toda la comunidad de los demás que ayudarles, ¿no? A desarrollarse, en fin, o sea, ¿de qué municipios estamos hablando? Y en donde sí es una prioridad la reducción o no. Esto se puede equiparar en las negociaciones internacionales a los países, o sea, que más contribuyen a la generación del asesorio invernadero son las que más acciones tienen que hacer, ¿no? Porque se lo estás pidiendo a los que casi no contribuyen y los que se obligan a reducir, oye, pero digo, a ver, ¿no? Lo mismo diría yo con los municipios. ¿Qué tan prioritario es ese municipio en la generación de emisiones como para que tenga un plan de acción climática? Segundo, los problemas de ese municipio, ¿cómo se relacionan con las emisiones y la adaptación? Hay municipios en donde este tema puede ser un tema colateral a una gran necesidad imperativa de algo, por ejemplo, la movilidad. ¿Qué es el ejemplo que te puse hace rato? La mayoría de los municipios y ciudades medias de México tienen severos problemas de movilidad. Esa es su prioridad. Si tú me dijeras qué plan necesitan, un plan de movilidad, claro, en ese plan son mucho más de la idea de que en el plan de movilidad, que es prioritario para este municipio, se metan algunas dimensiones del cambio climático. Entonces vamos a planear la movilidad, pero sí una movilidad sustentable, qué combustibles, qué tipo de transporte, de la bicicleta. Pero a ver, tu objetivo es la movilidad y, bueno, le vas a meter una dimensión climática, ¿no? Eso para mí es mucho más útil que el municipio cuente con un plan de acción climática implementable y una movilidad que es el problemón que no se atiende. No hay encuestas de origen. Haz tu inventario de emisiones. Oye, mejor hago una encuesta de origen y de estilo. En ese plan estamos en los municipios mexicanos, ¿no? Sí, voy a tener inventario de emisiones, encuestas de origen y destino, detección de la huella de carbón o de la industria. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿para qué tienes dinero? ¿Qué vas a hacer? Hay que pensar en ese municipio, ¿no? No en generalizar tanto todo, ¿no? Los incentivos políticos que pueden tener algunos de estos planes que sí tenemos y tal, son altos, pero no son tan altos como entregarle a la sociedad un producto que le resuelva parte de sus vidas. Como te dije de la movilidad, se puede hablar de un programa de agua. Como te digo, hay municipios que tienen enormes, tres híbridos, no tienen agua tal, y tú estás con tu gran prevención climática, ¿por qué no mejor pensar, por ejemplo, en un plan de agua y, aparte, resiliencia en relación a este tema hidrológico? Ahí ya compatibilizas, haces congruente todo, la necesidad del municipio con tus planes, que sea congruente, eso es lo que yo diría. Gracias.